Música Al Bohemio quiero verlo dentro de 20 años en todo Colombia. Vamos a ser una empresa grande. Creo que va a ser una empresa muy pujante. La independencia laboral sabe a gloria, sabe a mucha felicidad. Más dueños de nuestras propias decisiones. El Bohemio suena a cosas de tradición, de antigüedad. Jolerito rico, tranquilo. Grandes anécdotas, grandes recuerdos. Si yo pudiera en este momento hablar con los socios fundadores, más de yo qué les diría, yo les preguntaría a ellos cómo nos ven ahora. Les diría que gracias a los socios fundadores porque dejaron un legado, un legado con el que aún continuamos y podemos seguir. Les daría las gracias por haber fundado esta empresa y por brindar muchas fuentes de trabajo. Gracias. 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 Gracias.